vamos al baúlo pero antes de eso quiero mostrarles un detalle acá tiene un detalle de humedad de este stop no sé en sus países pero en costa rica pasa muchísimo y no se trata de que esté malo la luz delantera o la trasera es que tenemos tanta humedad que aún en vehículos nuevos esto es normal mucha gente cuando vendemos los vehículos otros usados piensa que es que el vehículo sufre un golpe o un daño pues miren que no no se extrañen sin países muy humedos como costa rica les pasa esto que se llenan de humedad particular ok vamos al baúl 522 litros y 1711 con la segunda fila acostada aquí es donde este vehículo tiene muchísimo muchísimo sentido miren la capacidad que tiene que es buenísima y además si queremos más capacidad sólo jalamos esta piecita acá jalamos esta piecita acá y obtenemos mucho más perdón la cabecera está levantada y por eso no me bajo del todo bueno ya arreglamos la cabecera ahora sí se dan cuenta que el piso queda prácticamente plano lo cual nos permite una carga increíble un carro largo un vehículo muy largo que permite que tengamos objetos dentro de la cabina de muy buen tamaño un tema de considerar es que tenemos estas argollas para amarrar equipaje buenísimas de metal bien construidas pero si las deja abajo van a producir un ruido infernal abajo también la tenemos entonces asegúrese de que esté arriba porque es posible que usted tenga que ser taller a decir que es que está sonando algo atrás y resulta que es solamente esa argolla de equipaje y como otra solución miren los anclajes 1 2 3 o sea son un montón y además de eso tenemos estos dispositivos para cargar alguna bolsa a la computadora no lo sé el cubre equipaje es de muy buen tamaño se quita muy fácil tenemos este sector o le podemos hacer esto acá para que se suba asegúrese que cuando lo cargue vuelva a bajar esto porque si no le va a quitar visibilidad y definitivamente es una muy buena solución y de hecho es muy fácil de eliminar se lo voy a mostrar simplemente claro voy a hacerlo para que me sigan viendo hundo este botón de acá y lo quito y eso es todo no es nada complicado y ni siquiera es pesado cosa que está bastante bien soluciones adicionales por ejemplo bueno tenemos el sonido harman kardon eso es una ventaja que tenemos ahora con la marca nos permite equipar el vehículo con un mejor sonido y les advierto suena demasiado bien y en el costado derecho tenemos una red para guardar cositas un conector 12 voltios de hecho que tengo una argolla abajo la voy a elevar antes de que empiece a sonar acá tenemos un tema muy fácil que es una argollita que se baja una plancha que se baja y la subo y tenemos además de eso una muy buena capacidad en esta área del baúl y acá tenemos esta solución para mantenerlo arriba detalles importantes tenemos ya los carros ni traen esto verdad tiene rueda de repuesto tengo entendido que si estamos en españa hay una versión para gas y aquí se pone el tanque entonces eliminamos la rueda de repuesto a ver en un vehículo tan 4x4 no es tan buena idea no trae rueda de repuesto es bueno tenerla largo ya de arrastre el tornillo de arrastre perdón su gato gata como le quiera decir y un tema muy importante para los que ya lo tienen tienen este dispositivo este dispositivo después de analizar como por media hora donde era descubrimos que era de los racks de los porta equipajes del techo para amarrar ciertas cosas no sé pero ahí lo tienen por si ya la tiene y no sabe qué es ahí está entonces buena capacidad tenemos excelente que venga con la repuesto es una muy buena noticia nos encanta porque ahora se les dio por muchas marcas a que no la traen y eso definitivamente es algo que si hace falta vamos a la segunda fila de asientos porque en un carro de este diámetro debe ser bastante bueno ingresamos a la segunda fila de asientos la puerta es grande la apertura es muy buena además ustedes van a ver que acá tiene un dispositivo extraño pero no es extraño es un tornillo que hace que si el vehículo tenga una colisión lateral el vehículo se encaje ahí y no se meta la puerta en la cabina una tremenda solución ahora le digo una cosa este vehículo adicional a eso tiene todo dispuesto para que si usted tiene un choque frontal toda esta pieza de motor caja todo se vaya por debajo de la carrocería y no se meta en la cabina un tema tremendamente bien pensado ok bueno algo que van a notar en la tapicería la tapicería es de cuero huele a cuero y se siente supremamente bien el tacto es espectacular y el diseño es muy bien logrado muy bonito el interior del techo es un textil gris y además como en la versión anterior tenemos un detalle en particular esta palanquita que tenemos acá que nos permite regular en varias posiciones el respaldo de la silla cosa que me gusta muchísimo la visibilidad trasera es muy buena y los cinturones de seguridad son de tres puntos e incluso el del centro ahora como es esto aquí bueno algo que sigo criticando de subaru es que no me entregan las alfombras originales me llama la atención porque estas alfombras son pequeñas para este vehículo y además es un vehículo que va a ser de viajes 4x4 entonces cuando tenga barro que va a pasar voy a volver esto pues súper feo verdad y sobre todo el túnel que es bastante ancho y bastante alto debería haber una alfombra que me vendan una alfombra subaru que me permita cubrir la mayor parte del vehículo porque verdad que la alfombra es de muy buena calidad y sería una lástima ensuciarla ok bueno como se darán cuenta el espacio es increíble increíble la en la posición en que uno se sienta es demasiado cómoda por lo menos para cuatro pasajeros y la cabecera tiene regulación esto me parece una genialidad me parece buenísimo y todos los vehículos deberían de tenerlo la visibilidad es excelente este este cosito acá me toca moverlo así un poquito para levantarlo un poco porque se acuesta bastante para viajar está muy bueno y como les decía la visibilidad es muy buena los materiales son muy buenos tenemos el odioso piano la posición del apoyabrazos es muy buena es perfecta lo mismo que el que tenemos acá piano y tenemos además dos posavasos muy bien logrado el tema me gusta muchísimo otro tema que me gusta muchísimo es que traigan los difusores de aire para la segunda fila de asientos y como se dan cuenta estamos conectados acá con equipos para poder cargarlos me parece genialísimo y tenemos bolsillos para guardar objetos incluso este acá me imagino que es para el smartphone y poderlo poner acá mientras lo cargo eso está muy bien eso está buenísimo ahora lo de siempre la silla de la mitad la versión pasada no era buena y está tampoco o sea a ver les digo el respaldo no están o sea no es de los malos es de los buenos digamos así en la base es más suave eso está bien el espaldar es duro por el apoyabrazos no entiendo por qué si tiene un apoyabrazos no pueden poner el espaldar suave no tiene mucho sentido para nosotros y la altura del techo disminuye más no es mala sigue tengo tengo en este momento cinco dedos así que una persona relativamente alta aquí no va a tener problema en lo que va a tener problema es que los difusores de aire le van en las rodillas y aquí ya me están enfriendo las rodillas a veces la solución de poner los difusores también en este paral es buena idea por si esta persona no los quiere recibir de frente entonces los pone ahí y le va a dar a los de los lados sin que éste se moleste elevador de cinturón muy bien es una pena o sea cuando le dan a uno mucho no quiere más verdad es una pena que éste no tenga la el desplazamiento longitudinal de la segunda pila de asientos eso hubiera sido una mejora ya más de la que ya tiene verdad o sea me parece que es un vehículo muy completo por fin nos hicieron caso y pusieron iluminación led en el interior tiene buena iluminación es una pena que sean tan parcos en el tema de la iluminación perimétrica al vehículo es un vehículo que merece ese tipo de cositas verdad no necesariamente un 4x4 tiene que ser tan rudimentario pues bueno rudimentario verdad pero la iluminación interior para un diseño tan bonito valdría la pena bueno la altura de la silla es genial miren se asienta muy bien es increíble el diseño de este carro tiene buena altura al techo a pesar del diseño que tiene y buena altura de las sillas a pesar del diseño que tiene realmente lo hacen lo hace muy bien y eso es una cosa tipo limusina verdad yo mi 167 y la silla la tengo a mi medida para una persona más grande me podrá llegar hasta acá y tengo muy buen espacio y además puedo meter los pies debajo la silla así que es un vehículo muy bien logrado muy bien pensable ok vamos a la primera fila de asientos una puerta larga este vehículo tiene puertas largas con aperturas muy generosas detallitos bonitos que trae estos detalles de aluminio muy bien logrados piano no es tan bueno memorias de sillas aunque le recuerdo que este vehículo tiene identificador de rostros y con sólo eso ya el vehículo se acomoda cuando identifica quién soy de si yo grabé mis memorias los retrovisores y ciertas cosas del vehículo sólo con que yo me monte el carro ya sabe que soy yo y me lo va a reacomodar todo es genial ok tenemos muy buenos materiales blandos bonitos bien elaborados bien terminados remates con costuras de color plata los detalles de los botones en cromo muy bien hechos tenemos detalles de aluminio en la botonería por ejemplo retrovisores tenemos retrovisores retráctiles con si ustedes ven acá en la ventanita pequeña tiene un parche negro ese parche negro es el que nos indica a nosotros si tenemos un vehículo en nuestro punto ciego o una motocicleta no lo sé ahora como les dije tenemos la ventaja del harman kardon me llama la atención la información que nos dan porque en la página de purdimotor aparece que el vehículo tiene un harman kardon de 11 parlantes de cuento 9 no sé me quedo con la duda pero en fin tenemos un posabotellas de muy buen tamaño o sea está pensado para el viaje y además tenemos las sillas eléctricas la del conductor la tenemos con un apoyo una regulación lumbar una sola pero la tiene y además en la conductor tenemos extensor de muslos manual pero lo tenemos repito la textura del cuero es muy muy bien logrado muy bonito los detalles de las ventilas los detalles del dash el diseño del dash está muy bien realizado demasiado bien hecho me gusta un montón los pedales los tengo en acero buenísimo para un carro que voy a ensuciar y voy a embarrar montones por la idea voy a montarme el vehículo y el montarse es realmente fácil y tenemos regulación de altura y profundidad del volante es lo único que le hace falta que sea eléctrico pero bueno no lo podemos tener todo y no puede ser así seguimos como la versión anterior con unas levas para el volante curiosamente con una punta muy aguda acá me llama por eso entre la atención la vez pasada me pinche con esto no sé por qué tiene que ser así pero curioso pero en fin no sé y me pinche porque no hace a veces movimientos y no sé cómo metí la mano y me golpeó durísimo ok luces con encendido automático limpia veces con encendido automático con regulación de sensibilidad el volante en piel tiene una un perfecto el tamaño es perfecto es lindísimo muy bien elaborado con costuras plata tenemos además de esos detallitos en aluminio muchos botones acá tenemos en la parte inferior el manejo inteligente o el manejo sport tenemos como aquí manejamos el control crucero cuando queremos seleccionar que sea sólo el que maneje la distancia o sólo que maneje el volante o que maneje ambos me parece que este sistema es genial sólo por esto yo compro el carro porque es un tema de seguridad impresionante y acá manejamos lo que es multimedia control por voz que es bastante completo me gusta muchísimo porque por ejemplo le puedo decir que por favor diga un comando temperatura a 20 grados temperatura 20 grados celsius muy bien el control por voz es de los buenos de verdad que funciona bastante bastante bien me gusta muchísimo eso ha evolucionado montones y tenemos aquí el aire que ya va a poner en temperatura normal porque la verdad está bastante caliente ok el panel de instrumentos bueno sigue siendo análogo digital ellos no quieren cambiar eso no parece que lo quieran hacer pronto pero realmente cumple o sea nos da lo que necesitamos la velocidad la temperatura del motor lo de siempre y la pantalla central que si muestra un montón de cositas adicionales acá arriba tenemos un subwoofer muy bien empotrado allí y tenemos un rectángulo que tiene varias iluminaciones de naranja y rojo esa iluminación se refleja en el parabrisas y nos dice por ejemplo cuando tenemos activado el control crucero con un bombillito verde tenemos por ejemplo que si nos salimos de carril apareciendo un bombillo naranjas y cuando invada un carril éste se quita o parpadea y cuando envada el otro hace lo mismo bueno hay un montón de funciones que uno aprende con el tiempo a empezar a detectar qué es lo que quieren decirnos a nosotros acá tenemos una de las cámaras que estas cámaras son importantísimas porque es el que detecta la fatiga es el que detecta que estoy mirando por otro lado y me distraigo y además de eso también es el que detecta cuando me identifica el rostro y acomoda el carro a mi gusto verdad y otra función más que en este momento se me va los difusores de aire muy bien empotrados disimulados no se ven casi nada pero lo curioso es que a pesar de que están ahí como escondiditos no generan ruido a eso me llama la atención y me gusta un montón la manera de cerrarlo simplemente bajándolo del todo para que se cierre y no distribuyan más aire eso está genial pantalla 11,6 pulgadas en otra parte me dieron un 3,3 pero creo que es 11,6 es una pantalla que ha evolucionado en positivo ha mejorado enormemente a pesar de que estamos a mediodía aunque está un poco nublado hay reflejos pero no son tan graves este vehículo curiosamente no trae ni una sola ventana polarizada oscurecida es algo que sí sugiero porque la cristalería es bastante grande y pasa mucho calor entonces si lo polarizamos o le ponemos la película que ya sale al mercado nueva que sólo es transparente pero retiene el calor sería genial aunque la polarizada generaría que aquí no tuviéramos tanto reflejo porque el reflejo normalmente viene de estas dos ventanas ok algo que me gusta es que el botoncito de luces estacionarias quedó muy a la mano eso está muy bien otros la esconden otra cosa que me gusta es que el del volumen y el de emisoras también quedó muy bien puesto o sea me parece que quedó súper genial y súper fácil de manipular aunque lo puedo hacer también con el control por voz en las emisoras y todo está absolutamente claro y la pantalla se divide en tres secciones la central que es donde yo manejo como lo principal del vehículo la superior en la que tengo los sistemas de control de manejo x mode y otras informaciones como aceleración consumos ángulos del vehículo cuando estamos en opciones 4x4 es muy completo y la inferior en la que yo manejo el tema del aire acondicionado de manera rápida que es esta sección de acá abajo pequeñita pero los controles que tengo acá los tengo acá para la temperatura o sea la solución está muy bien hecha de verdad que si les quedó muy bien voy a extrañar y extraño un montón el panel este la plancha está para cargar el teléfono de manera inalámbrica porque sólo es posible por cable aplicar play android con cable y me llama la atención porque ya es un vehículo tan bueno que debería ya tener esa plancha para que uno pueda cargar el vehículo sin problema dos posavasos muy profundos y bastante buenos y la llavecita que es muy bonita muy bien hecha pesadita y la tenemos en cae en plástico con aluminio y con el logo de subaru muy bonito consola central tenemos algo muy particular tenemos el auto hall del vehículo recuerden el auto call es diferente el gil asís el gil asís es que si yo estoy en una cuesta muy pronunciada me permite retener el vehículo un rato para que yo pueda cambiar entre el pedal del acelerador y el freno pero el auto call es el que si yo estoy en un semáforo y quiero quitar el pie del pedal del freno lo puedo quitar y el vehículo sigue detenido y para arrancar simplemente arranco no lo tengo acá lo tengo metido acá entonces hay que entrar a la parte del carrito y desconectar en alguna parte la retención automática del vehículo aquí está entonces que el vehículo a bueno es que es perdón es retención automática el vehículo que le sacaba el de gil asís ahí lo acabo de poner y el auto hall lo tengo que buscar acá no me gusta para nada y lo malo es que cada que lo instalo apago el carro y vuelve siendo hay que volverlo a instalar es mejor una solución si está en botoncito y para de contar en la mejor de todas pero en fin son detalles pequeños y otra cosa que no me gusta es que para quitar el stop and start es al que se apagan los semáforos del motor y se enciende que es diferente a los otros sino que cuando llegó un semáforo el carro se apaga y cuando cambia el semáforo aceleró y volví se enciende o muevo la dirección y volví se enciende también tengo que ir a la pantalla donde está el carrito y a ponerlo acá start and stop automático y encenderlo definitivamente no me gusta para nada prefiero desconectarlo porque eso que se apague y se enciende el carro por lo menos en costa rica no funciona no es en sus países ok tenemos la consola central la palanca grandecita les recuerdo que tenemos la caja cvt de 8 velocidades pero hay una particularidad si la quiero manual y quiero hacer cambios acá no puedo porque al poner la manual lo que hago es ponerla a canal levas ahora no es necesario que yo tenga que hacerlo para realmente ponerlo manual simplemente hundo las levas y ya con eso el vehículo pasa a caja manual lo que sucede es que en la mayoría de vehículos que tienen levas si yo quiero desde acá pasar de caja manipulada por levas a automático simplemente de hundido el más 1 2 3 y vuelve automático en este carro no en este carro no se deja y no entendía por qué resulta que cuando pasa eso simplemente hago esto y vuelve a caja automática no lo puedo hacer desde acá es todo un tema ok el parking pues fácil y el freno estacionamiento no se quita ni se pone solo debería sería una buena solución pero no lo no lo hace este vehículo es tremendamente personalizable verdad para que lo tengan en consideración algo que no me gusta para nada es que este vehículo es nuevo tiene apenas cinco mil kilómetros y ya esta consola central está rayada el piano ya está rayado y yo creo que cambiarlo eso va a ser caro y va a ser un lío entonces por lo menos deberían de vender la opción de poner un plastiquito aquí o alguna cosa para que nosotros no tengamos el problema de que se va a volver con el tiempo feísimo el detallito de cromo muy bonito la palanca es alta la posición de manejo realmente en este vehículo este vehículo es en su bar es muy cómodo sentarse en un subaru es viajar kilómetros y kilómetros sin cansarse les advierto eso es una gran ventaja colores bueno aquí tenemos el catálogo original de la marca y acá tenemos la cantidad de opciones que tenemos en colores y tenemos para tapicerías o color de sillas y texturas eso me gusta muchísimo ellos dan muy buenas opciones y eso está bastante bien vamos esto para atrás el diseño es muy bonito muy elaborado esto es no es piel pero parece piel y las costuras dobles en color plata un tema acá para poner cositas o amarrarse ahí agarrarse ahí también está bien con piano una lástima y la guantera adicional a eso enorme como el catálogo o los catálogos del carro son enormes verdad y adicional a eso tenemos adentro un conector 12 voltios adicional o sea conexiones es lo que hay en este vehículo acá en la consola central tenemos lo que es un conector tradicional de palito tenemos tipo c tipo b la guantera 12 voltios atrás 12 voltios acá tenemos más también tenemos 12 voltios o sea por conectividad que a nosotros filmando nos hacen demasiada falta no estamos parados por primera vez no estamos peleando con que hay que cargar que no tenemos donde eso se acabó en este vehículo nada es muy viajero y lo demuestra tenemos portalentes en el techo y por fin la marca no se escuchó y nos puso led buenísimo y el retrovisor anti reflejo automático todo ese sistema el sistema mejorado eyesight buenísimo y tenemos acá pues efectivamente el espejito de vanidad con iluminación led creo es que es amarilla entonces no estoy seguro ok entonces tenemos además de eso una consola central con tapa una bodeguita de doble fondo acá para poner algunas cositas y aquí puedo abrirla para poner otras más con una bodega muy generosa como detalle particular tenemos a ver tenemos lector de cd's le recuerdo cuando usted dice pero como que si dice que pasa muy fácil resulta que cuando usted conecta el vehículo al sistema o trabaja por streaming se pierde mucha calidad de sonido puede tener la mejor sistema spotify no sé y el sistema si filtra algo el sonido cuando se le monta un vehículo un equipo de sonido de marca usted debe tener un lector de cd's para los que saben porque si si no se entrega una calidad de sonido impresionante y sólo así se puede sacar provecho del sistema de sonido que usted compra para el vehículo porque recuerde que la versión 2.5 que no es con turbo y en este paquete que no es perdón si no trae este paquete trae el sonido que no es malo el de suvaro no es malo para nada de hecho es bastante bueno para lo que es pero es que harman kardon si tiene un nivel más alto tenemos un sonro no es grandote es un buen sonro para el vehículo eléctrico la cortina si anti solar si es manual pero es elevable deslizable y en cristal me gusta demasiado y la postura de manejo como les digo es demasiado bueno y me gusta mucho que la solución de la cabecera la hayan trabajado para que yo me adelante o me atrase la cabecera porque hay unos que no lo traen y lo odio la verdad es que hace muchísima falta y definitivamente es un vehículo que enamora así que nada vamos a terminar este vídeo porque no tengo nada más que decirle sino que las alfombras deberían de tener una alfombra más apropiada para un vehículo que es tan viajero y tan 4x4 así que vamos a las conclusiones de este primer vídeo recuerden que va a haber un segundo vídeo en el que lo vamos a llevar como corresponde al 4x4 el pedacito que vamos a hacer desde ciudad o por lo menos de calle en buen estado es pequeño porque realmente este vehículo pues en ciudad es ciudad verdad pero este vehículo se le saca provecho es cuando usted le pierde miedo a ese al 4x4 yo quiero que se quita el miedo de meterse en carreteras feas porque este vehículo lo va a sacar al otro lado garantizado si a estas alturas del vídeo no lo he convencido de lo bueno que es un subaru le recomiendo que vea el segundo vídeo que tenemos para usted porque a diferencia de los que han hecho los reviews sobre este vehículo es que nosotros si vamos a un 4x4 real nos encanta porque porque realmente es un vehículo que lo hicieron más que todo para ese propósito un vehículo divertido un vehículo que usted no restringa en nada que usted diga si trabajo en la semana no tengo problema un problema lo movilizo en la semana pero resulta que de pronto quiero irme de viaje quiero irme para la playa quiero meterme en sitios para conocer a mi país y este vehículo es eso un día que usted diga un fin de semana me voy de viaje y listo empaco mis cosas las pongo en el techo monto mi gente y me voy a divertirme y a conocer playas y montañas y que me pueda meter sin ningún inconveniente así que es casi que el paquete de todo en uno voy a dejar acá vamos a ver el segundo vídeo que vamos a meter en 4x4 un pedacito de ruta que vamos a tener pero nada más porque me interesa realmente es el 4x4 el vehículo le recuerdo a la versión anterior ya le hicimos un vídeo muy completo en 4x4 súper complicado en el interno que nos metimos y nos sacó adelante buenísimo ahora este pues me imagino que es lo mismo porque realmente no lo mismo debe ser mejor su harú lo que hace es mejorar 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 y eso es muy bueno le pido un favor no se vaya solo por la estética váyase por la inteligencia base por la compra inteligente por el gasto inteligente o la inversión inteligente como lo quiera ver pero realmente considérelo condúzcalo vale la pena me he dado cuenta que todos los que lo hemos probado hemos salido muy enamorados de él tiene que ser por algo probamos muchísimos carros en el año y a veces tenemos unos que nos gustan nos gustan pero hay vehículos que se llevan el corazón de uno y este es uno de ellos no me cree vea youtube que está lleno de vídeos de este vehículo y todos decimos lo mismo que gran vehículo grandísimo un abrazo nos vemos en segundo vídeo le conviene verlo